Me voy a permitir hacerle un pliego de preguntas, doctor. La primera es, doctor Luis Verdesoto, ¿podría usted decirle al país qué cargos ha ocupado en la administración del señor Guillermo Lazo Mendoza? Por supuesto, he sido consejero presidencial, especializado en áreas de corrupción exclusivamente, y he sido secretario de la política pública anticorrupción. No llegué a posicionarme como su delegado en mi directorio de la época. Doctor Luis Verdesoto, ¿puede indicarle al país cuáles fueron sus credenciales académicas, profesionales y éticas por las que el presidente Guillermo Lazo Mendoza le invitó a ser parte de la Secretaría Nacional Anticorrupción? Yo no conozco directamente lo que el presidente pensó, ciertamente existen algunos testimonios históricos, fundamentalmente el día de imposición, él narró la modalidad como hablamos relación él y yo. Supongo que el presidente leyó algunos de mis libros, algunos de los cuales se trabaja sobre corrupción, yo tengo publicados algunas decenas de libros. Supongo que apreció él mi formación académica, que es la de estudios de filosofía en la licenciatura, una maestría en sociología y un doctorado en estudios políticos. Doctor Luis Verdesoto, en la comparecencia del exsecretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, a la comisión que investigó el caso El Gran Padrino, declaró que la responsabilidad política y la responsabilidad penal debería recaer sobre usted, sobre el exsecretario nacional anticorrupción, puesto que, según él, usted no había realizado ninguna acción frente a estos esquemas de corrupción en Flopé. ¿Puede decirle, doctor Verdesoto, al país, si esta afirmación que dijo el doctor Fabián Pozo es verdad? No puede impugnar porque no estamos en un proceso con materia jurisdiccional, no procede. Puede impugnar. No procede la impugnación porque no es un proceso con materia jurisdiccional. Los criterios que emitan cualquier funcionario o cualquier ciudadano, básicamente obedecen a sus intereses y a su posición. Ciertamente, la responsabilidad de un secretario nacional es la responsabilidad de un ministro. Esa responsabilidad la asumo plenamente porque la Secretaría de Política Pública fue para prevención de la corrupción, no para investigar casos de corrupción. Solamente el presidente me pidió el día 12 de enero que dejara temporalmente esta posibilidad y adoptara la investigación de casos de corrupción en el caso de las empresas públicas, no solo de Flopé. Pero le he mostrado a ustedes, he mostrado a todos ustedes, he hecho pública, la ficha que fue entregada al presidente de la República, al secretario general de la Administración, al señor secretario de Asuntos Jurídicos, no tenía por qué hacerlo, sobre la prevención de la corrupción en el caso de Flopé. Prevención que permitía una matriz de seguimiento sobre los casos de corrupción que pudiesen presentarse. Yo lo que hice es cumplir mis funciones, las de llevar adelante una investigación y sobre todo generar metodologías para prevenir la corrupción. Doctor Luis Verdesoto, ¿le puede indicar al país si usted es el autor de este informe sobre presuntas irregularidades denunciadas de las empresas públicas? En su versión final soy el entero autor, esto fue hecho junto a una decena de compañeros de gestión mío, excelentes investigadores de la Secretaría de Anticorrupción y sus asistencias, 10 investigadores asistentes también. Esto fue realizado con varias entrevistas y fundamentalmente recogiendo el material que teníamos sobre prevención de la corrupción. Sí, soy el autor y soy responsable de él. Doctor Luis Verdesoto, ¿le puede indicar al país si cree usted que traicionó la confianza del presidente Guillermo Lazo por hacer conocer este informe al Ecuador pese a que la SECON suspendió la rueda de prensa? Yo creo que en ese momento de subjetividades sobre esto, los relatos que puedan haberse montado al respecto me tienen sin cuidado. Fueron parte yo creo que de este momento de exacerbación de emociones que transmite el país, pero no tendré ningún documentario que hacer. ¿Usted en un medio de comunicación manifestó que era real, que era cierto que el presidente de la República, Guillermo Lazo, en una reunión que mantuvo incluso con varios ministros, le habría indicado que usted traicionó la confianza de él por hacer conocer este informe al país? Sergio, usted al ver el periódico El Universo, no está transcrito en la cadencia de lo que yo dije, que si hubiese habido esto, hubiera sido otra la consecuencia. No, los relatos que puedan referirse al respecto no tienen ningún sentido. Yo no tengo nada que decir al respecto. Las apreciaciones que tenga el presidente de la República son de él. Las apreciaciones que tengo yo sobre la Administración Pública son mías. Doctor Luis Verde Soto, ¿usted le puede decir al país si puso en conocimiento el presidente de la República los esquemas de corrupción en las empresas públicas, entre ellas Clopet? Sí, justamente esto es lo que yo les había mencionado la vez pasada, que no podía entregarlo de modo directo porque no tenía autorización ya en el funcionario público, pero ahora que hay una nueva ley de información pública, son estas fichas de riesgo de corrupción, las primeras se entregaron a que el presidente tenga en sus manos. Nada más de muchos otros documentos, por cierto, están todos los documentos relativos a las políticas públicas de corrupción, los de estrategia, las líneas de acción, que fueron presentadas por el presidente en su momento, las manifestaciones públicas del gobierno sobre corrupción fueron elaboradas en la Secretaría, las metodologías con las cuales se iba a, supongo que se hará en el futuro, un seguimiento de las zonas de calor de corrupción, también fueron hecho ahí, lo mismo que los pronunciamientos internacionales en los grupos de trabajo que tuvimos sobre anticorrupción. Sí, efectivamente hubo mucho trabajo. Fundamentalmente entregaré, entrego a ustedes, entrego al presidente de la comisión, el informe de gestión de la Secretaría Pública Anticorrupción. Por cierto, en este informe se hace relación a algunos de los trabajos que se fueron entregados a la presidencia de la república, a todos los trabajos que están colgados en la página web de la presidencia, supongo que permanecen allí, y evidentemente todos estos informes de corrupción tienen un respaldo documental en las páginas correspondientes. Le entrega a usted, señor presidente, este informe de gestión que corresponde a lo que se plantea la legisladora. Doctor Luis Verde Soto, ¿le puede informar al Ecuador en qué fecha usted remitió estas fichas de prevención contra la corrupción al presidente de la república, Guillermo Lazo? No tengo en este momento la versión, no accedo a la información que tiene la secretaría, la secretaría tiene que estar. Estas fichas fueron entregadas de dos modos, fueron entregadas a través de la becranal regular, de los organismos telemáticos. Perdón que le interrumpa, ¿en qué año? ¿En qué año le entregó estas fichas? ¿En el 2022 o en el 2023? En el 2022. En el 2022. Y finalmente, doctor Verde Soto, para concluir este pliego de preguntas, en el párrafo 43 del informe, usted identifica posibles patrones de corrupción en Flopet por el monopolio de transporte sumado a la discrecionalidad. Sobre este punto, quisiera preguntarle, ¿a qué le correspondía poner orden en la empresa pública? A través de los mecanismos que usted precisamente alertó, a través de las fichas y también después a través de este informe de presuntas irregularidades de las empresas públicas. Bueno, obviamente los mecanismos de la administración pública están formalizados, son los que la ley señala. Evidentemente, la primera función que se había atribuido, grandes funciones del directorio de EMCO, el directorio de EMCO utilizó un nivel de concentración inaudito de funciones del Estado y funciones sobre las empresas, la principal responsabilidad tanto de este intento de lograr mayor eficiencia económica que derivó en debilitamiento de los mecanismos de control de la gestión de esas empresas. Fundamentalmente están en el directorio de EMCO, son quienes debían ejercer este control de la corrupción. Y obviamente, cuando yo entregué estas fichas a la Presidencia de la República, igual que otros trabajos que entregué a la Presidencia de la República, serían para que el presidente tenga como elementos de referencia de su gestión y de sus decisiones. Que el país conozca que el presidente siempre tuvo conocimiento de los actos de corrupción en la empresa pública Flopet, puesto que las fichas de prevención contra la corrupción le fueron entregadas en el año 2022. Gracias. Cuando el señor presidente lo designa como secretario anticorrupción, entiendo que, conociendo su verticalidad y su proceder, procedió a designarla. ¿Esa designación fue para que ayude a combatir la corrupción? ¿Estoy no cierto? Con el ayuda de la cooperación y el combate a la corrupción se hace desde distintos niveles. Desde la investigación empírica de casos o desde la prevención de políticas. Y este caso se trata de la elaboración de políticas que permitan reenrumbar procesos que alojen estímulos a la corrupción. ¿Puedo yo asumir que en este caso el señor presidente lo designó para que ayude a combatir la corrupción en los diferentes estamentos del Ejecutivo? No, el presidente me designó para que elaborara políticas públicas de prevención de la corrupción. Y esto se encuentra dentro de los tres documentos madre de esto, que son los lineamientos de la política pública anticorrupción, que se encuentran dentro del portal público de la Presidencia de la República, la Estrategia Nacional Anticorrupción Preventiva, que también se encuentra allí, y el Plan de Acción correspondiente, que también se encuentra allí, que fue, por cierto, trabajado desde la dimensión preventiva con muchos organismos internacionales. Bueno, prevenir significa combatirla. Pero no significa ninguna forma exclusiva de combatir la corrupción. Hay otras formas de corrupción, y esta es la tiene a cargo la Fiscalía, y la tiene a cargo muchos otros organismos del Estado, además de lo mismo. Otra inquietud. Si bien es cierto que en el informe que usted presenta, donde se hace un análisis global de cómo de alguna manera se puede prevenir o corregir, donde inclusive, entiendo yo, se estaría sugiriendo que se haga cambio a la ley, porque de lo contrario es más complejo. En su informe, ¿usted concluye de alguna manera que hay responsabilidad política del presidente en un presunto peculado? No, 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 no lo puedo presumir eso. El informe ni siquiera estuvo planteado cuando era una tarea de trabajo del sistema político ecuatoriano. En ningún caso. Yo, en el informe, lo único que puedo aseverar es un conjunto de hipótesis, tanto conducentes de procesos que podrían inducir hacia la corrupción, como de eventuales desenlaces que tendría ello. Y para eso, tuvo un trabajo muy limitado, un trabajo como usted, me cabe reiterar, de apenas de 10 días, y un equipo bastante eficiente con el que conté, y con buenas entrevistas por parte de cada uno de los funcionarios públicos. Pero no, no, no puede en absoluto, puedo afirmar aquello. ¿Dentro de esas hipótesis, usted podría asegurar que el señor presidente de la República está involucrado en los contratos y procesos administrativos de FLOPEC? Yo lo que puedo asegurar con absoluta fidelidad, y por eso mismo, en mi misma renuncia, al mismo tiempo que renunciaba, afirmaba mi convicción de que el presidente de la República es un hombre íntegro, y que le invitaba solamente a eso, y que no me refería a los restantes funcionarios de gobierno, lo hacía con pleno convencimiento de lo siguiente, de que el tema que se me permitió investigar, que se me pidió investigar, fue investigado también al presidente de la República, y sobre él no logré, o las personas que lo hicieron, evidentemente los investigadores que trabajaron sobre los paquetes accionarios ligados, una columna evidentemente ligada a contratos fundamentales de la empresa pública, de que nosotros investigamos, y de, fundamentalmente, del señor Luque, que era quien, el objeto central de mi investigación, no me permitían con absoluta firmeza sostener la convicción de que el presidente de la República es un hombre íntegro. Convicción que la sostuve hasta el momento de entregar mi renuncia enteramente al presidente de la República. El juicio político es estrictamente al señor presidente de la República, no a todo su entorno. Entonces, al usted, de alguna manera, certificar o confirmar la forma de actuar y proceder al señor presidente de la República, podemos asumir que dentro del informe, en ningún momento se le involucra. Eso es el informe. El informe dice que, tanto a los funcionarios mencionados en el informe, como a los entornos de autoridades, se realizó una investigación de paquetes accionarios. Eso se lo menciona. Eso se menciona en el informe. Y más aún, la Secretaría Pública Anticorrupción tiene que tener los rastreos que se hizo, los paquetes accionarios de las empresas ligadas al señor Luque. Gracias, doctor.